Los obispos alemanes han decidido romper el diálogo. La cosa viene desde muy atrás, desde cuando empieza el camino sinodal alemán. Ese camino sinodal fue ya una premonición de lo que ahora ha pasado, está a punto de pasar. Dentro del camino sinodal no solamente se pedían cambios en la moral sexual de la iglesia, en la aceptación de los protestantes a la comunión o en la comunión de las parejas irregulares, bien divorciados o vueltos a casar o bien simplemente convivientes. Es que además se pedía que a la hora de tomar decisiones los laicos fueran incluidos dentro del equipo, en cada conjunto de la conferencia episcopal, en cada diócesis o en cada parroquia. Fueran incluidos, no solamente con voz, que eso ya existe, sino también con voto. Y que cada una de esas personas tuviera, su voto tuviera el mismo valor. El obispo lo mismo que uno de los laicos, con lo cual evidentemente la iglesia perdía su característica jurídica y el obispo era un voto más dentro de un conjunto y siempre una pequeñísima minoría. Esto fue desarrollándose en el camino sinodal y hay que decir que el Vaticano y el Papa se lo tomó en serio en cuanto a las advertencias. Hay que recordar la carta del Papa Francisco, cuando todavía estaba desarrollándose el camino sinodal, la que decía que había que dar mucha más importancia a la evangelización que a ese cambio de estructuras que ellos pedían. No había habido una carta así desde la que fue escrita también por el Papa de la época a los católicos alemanes en tiempo del nazismo. El desarrollo del camino sinodal ha ido adelante a pesar de las serias advertencias del Papa y también de los hombres del Papa, por ejemplo, el cardenal Parolin. Así las cosas, en el pasado mes de febrero, tenían que los obispos alemanes, el consejo sinodal, mejor dicho, o el comité sinodal, tenía que establecer ya unos estatutos concretos para ese consejo sinodal donde se reflejara la posibilidad de que el laico que está en ese consejo tuviera voto con el mismo valor que el voto que tiene el obispo. En ese momento, estamos hablando del mes de febrero, el Vaticano ya decidió advertir muy seriamente hay una carta del cardenal Parolin, una carta importante, en la que se dice que eso no puede tener lugar y que si se hace, las consecuencias serán gravísimas, que no están autorizados a ello. En esa carta se dice, la Iglesia en Alemania no está autorizada a establecer un órgano de toma de decisiones en el que los laicos, además de los obispos, también tengan voz en asuntos eclesiásticos fundamentales. No está autorizada. En esa carta también se dice explícitamente que está siendo escrita en nombre del Papa. La situación en el mes de febrero era tan peligrosa, tan grave, que una persona, yo diría, moderadamente liberal, bueno, como es el cardenal Schomburg, arzobispo de Viena, tuvo unas palabras mucho más duras incluso que las del cardenal Parolin. Schomburg dice, Los obispos alemanes deben preguntarse seriamente si realmente quieren dejar la comunión con y bajo el Papa o más bien aceptarla lealmente, y añade Schomburg. Negarse sería obstinación, un signo claro de un cisma que nadie puede desear, mes de febrero. Schomburg habla explícitamente de cisma. Negarse sería obstinación, un signo claro de un cisma, mes de febrero. Bien, hay que decir que inmediatamente los obispos alemanes decidieron retirar de la reunión que tenían del consejo sinodal, decidieron retirar del orden del día los estatutos de ese comité sinodal. Bien, entonces se produce en el mes de marzo un encuentro en el Vaticano donde va una delegación de esos obispos alemanes y algún laico y donde está presente la plana mayor de la Santa Sede. Está presente el secretario de Estado, el prefecto de doctrina de la fe y el prefecto de obispos, entre otros. La nota oficial decía que había sido una reunión amigable, de diálogo constructivo, y que se emplazaban las partes, Alemania y Vaticano, a seguir dialogando para tener otra reunión antes del verano. Así estaban las cosas. Bueno, parecía que habían llegado a una especie de acuerdo de dilatarlo para no ir al enfrentamiento y de seguir hablando. Bueno, pues esta semana se ha sabido que los obispos alemanes no respetan ni siquiera sus propios compromisos. Esta semana han anunciado que ya están elaborados los estatutos de este comité sinodal y que van a ser presentados los primeros días de la semana próxima. Curiosamente, coincidiendo con la presentación de un documento elaborado por Doctrina de la Fe sobre los criterios de discernimiento para las apariciones verdaderas o supuestas de Nuestro Señor o de la Santísima Virgen. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esto que están haciendo los obispos alemanes no viene de Dios con toda claridad. Cabría pensar que en estos estatutos que van a ser, ya han sido elaborados, van a ser presentados la semana que viene, ya están elaborados y que por lo tanto han sido elaborados a espaldas del Vaticano y en contra del Vaticano, cabría pensar que se han modificado determinadas cosas y que por lo tanto han aceptado lo que el Vaticano pide, que no tenga la misma capacidad de votar un laico que un obispo. Cabría pensar eso, no conocemos los estatutos. Pero hay alguien que sí los conoce. Los propios obispos alemanes, y no solamente ellos, pero esos los conocen. Cuatro obispos alemanes, cuatro, solo cuatro, de toda la conferencia episcopal alemana, encabezado, presidido por el cardenal azobismo de Colonia, han dicho que ellos no van a firmar esos estatutos, porque eso va directamente en contra de lo que el Vaticano ha prohibido, que es un desafío total al Vaticano. Han afirmado, la decisión del camino sinodal no es compatible con la constitución sacramental de la Iglesia. No es que estemos imaginando, suponiendo, o poniéndonos en lo peor, sino que si cuatro obispos que conocen sin duda los estatutos ya elaborados, que se van a presentar dentro de muy pocos días, si cuatro obispos dicen que no lo firman es porque seguramente ahí hay algo que va en contra de lo que el Vaticano con toda claridad les ha dicho que no pueden hacer. Cuando empezó el camino sinodal, el cardenal Miller, alemán, dijo que el Vaticano, el Papa, tenía que actuar cuanto antes para evitar males mayores y puso como ejemplo lo tarde que reaccionó Roma cuando comenzaba el cisma de Lutero. Dijo que si Roma no hubiera esperado tanto, pues lo de Lutero no hubiera ocurrido, no hubiera quedado en nada o sus consecuencias hubieran sido mucho menores. Y pidió que se actuara cuanto antes contra la deriva que ya se veía venir del sínodo alemán. No le hicieron caso. Los obispos alemanes, excepto estos cuatro obispos católicos que quedan allí, estos cuatro que están dispuestos, me refiero, a obedecer al Papa, los obispos alemanes han abusado del Santo Padre, han abusado de su buena fe, han abusado de su disposición al diálogo, a escuchar a todos, a intentar no romper, han abusado de la misión del Papa, de procurar la unidad de la Iglesia, han abusado, hasta el punto, repito, de que han prometido una cosa que ni siquiera ellos mismos han cumplido. Vamos, no vamos a aprobar esto, vamos a seguir dialogando, pero mientras tanto los han elaborado y ahora los presentan. La situación es crítica, pero el Papa, el Vaticano, tiene que hacer algo. Es un abuso al Papa, es un abuso a la Iglesia Católica, es un abuso a nuestro Señor Jesucristo, a lo que está contenido en la Palabra de Dios. Porque es evidente, todo el mundo lo entiende así, sin ninguna excepción, unos y otros, que en el momento en que se haga, se constituya este comité o consejo sinodal, con esas prerrogativas, ya lo han dicho y además lo han dicho esta semana varios obispos alemanes, van a empezar a votarse y a aprobarse determinadas normas, por ejemplo, cambios en la moral sexual de la Iglesia. Ha sido un obispo alemán esta semana el que ha dicho que el catecismo tiene que cambiar, ya no solamente para ellos, sino el mundo entero tiene que cambiar, porque ellos lo deciden. ¿Quién dice esto? Dice todo lo que llevan pidiendo desde el principio. Sacerdotisas, aceptación de la comunión a cualquiera que lo desee. Estamos ante un reto, ante un desafío. Acaban de desafiar públicamente al Papa, faltando a su propia palabra. Vamos a seguir dialogando, han dicho. Pero mientras dicen eso, han estado haciendo los estatutos y ni al diálogo, ni siguiente reunión antes del verano, ni nada. Los presentamos la semana que viene. Cierto, no conozco los estatutos, pero si cuatro obispos dicen que no pueden firmar eso porque va en contra de lo que el Papa ha prohibido, pues entonces significa que han seguido con lo que querían hacer. No queda más remedio que actuar. Hay todavía un resto católico firme en Alemania. Y no me refiero solo a estos cuatro obispos, sino a otros que quizá no se atreven a ir contra la opinión pública. Hay que acordarse de aquella escena patética, dictatorial, cuando dentro del marco del sínodo alemán se tuvo que hacer una votación y salió rechazado por la mayoría de los obispos. Y entonces decidieron que había que repetir la votación sobre el siguiente tema, pero ahora ya a mano alzada, para que quedara constancia de quién se oponía. Y ahí solamente estos cuatro, me parece que en aquel momento fueron seis, fueron los que a mano alzada se opusieron. Esto es la historia, esto no es un invento, esto está ahí. Son los datos y los hechos. Han abusado, han incumplido sus propias promesas. Si se les deja hacer ese resto fiel, se sentirá abandonado. No solamente estos cuatro obispos, sino los católicos fieles, que son una minoría dentro de los católicos practicantes en Alemania, hay que reconocerlo, pero que están ahí luchando y sufriendo. Se sentirán abandonados. No se les puede dejar solos. Y luego habrá un contagio. Si se les permite a los alemanes hacer eso, ¿cuánto van a tardar los belgas o los suizos? Por poner ejemplos que prácticamente son seguros. ¿Y en Canadá o en algunas diócesis de Estados Unidos? Estamos en un momento crítico, en un momento histórico, en un momento dificilísimo. Un cisma es una tragedia. Una tragedia. El canadán Sonbor lo dijo con todas las letras. Si ustedes no obedecen, estamos ante el cisma. Eso es una tragedia. Hay que mirar la historia, la tragedia que supuso el cisma de Lutero. Hay que intentar evitarlo con la oración. Pero también hay que apoyar al Papa y pedirle que le dé el Espíritu Santo la luz suficiente para actuar con amor, con caridad, con diálogo, pero también con decisión en un momento tan difícil como este. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.